Nos encontramos con el señor José Bautista Flores, quien fuera un dirigente histórico de la CUAVES en Villa El Salvador. Señor José Bautista, ¿usted desde cuándo está acá en Villa El Salvador? Tengo entendido que ha llegado desde la Argentina. Sí, en realidad vengo de distintos países porque yo paro coordinando los foros internacionales indígenas para la reforma de la constitución a nivel sudamericano. Pero mi regreso a Villa El Salvador fue motivado por mi invitación, por la celebración de los 42 años de fundación de la CUAVES. Y naturalmente vengo con toda esa carga histórica de haber coincidido con algunos hermanos, especialmente con el chango Aragón, de formar una nueva alternativa social, económica y cultural frente al capitalismo salvaje, o al neoliberalismo, y también frente a todas las dudas y además el fracaso del neomarxismo a nivel mundial. Y nosotros planteamos desde el inicio que la CUAVES podría ser la alternativa justamente a estos dos modelos hegemónicos que se disputaban en el mundo en dos polos. Después pasó a ser unipolar con el manejo de Estados Unidos de la economía mundial. Y eso también incidió para que nosotros profundizáramos el pensamiento de la CUAVES basado en el desarrollo integral urbano, industrial y agrícola que fue plasmado por la escultura andina del Tahuantinsuyo y además florecido por los incas y que está plasmado nítidamente en Machu Picchu, que tiene su zona agrícola, su zona urbana y su zona industrial. Este hecho histórico nos facilitó a nosotros plasmar con los técnicos y después planificar la ciudad de Vía Salvador con su área respectiva de área industrial, de área agropecuaria, para concebir un modelo de desarrollo integral, social y sustentable, económica y culturalmente. Concretamente, ¿cuál ha sido su papel en este tema de la CUAVES? Ya que muchos políticos, no solamente de hoy, de ayer y de siempre, digamos, se arrogan el haber sido fundadores o haber sido los que iniciaron la CUAVES. En realidad, fue fundado por el pueblo en su totalidad, a través de dirigentes que se eligieron en las manzanas, en los grupos, sectorialmente y a nivel de la CUAVES. Se puede atribuir esta fundación a 68 secretarios generales de toda la comunidad, agrupados en todo lo que era la Asamblea Comunal de Vía Salvador. Y cuando se produjo todo este trabajo, indudablemente, nosotros sabíamos que paralelamente estaba incubándose y desarrollándose la otra corriente ideológica y política del vecinalismo, que no trataba de comuneros, sino de vecinos a todos los habitantes, y estaba encabezado por Michel Ascueta, que venía, naturalmente, desde la iglesia, pro-francrista, pro-francrista, y lo digo así como Franco, del dictador Franco de España, donde él fue educado, formado, para bajo ese concepto ideológico de vecinalismo, y no de comunitarismo. Pero se sabe de que él ha sido alcalde de Vía Salvador, creo que por dos periodos. En ese sentido, recuerdo haber escuchado de que en esa época ustedes lo apoyaron para que sea alcalde, y además se habló de este lema, ley comunal, ley municipal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Indudablemente de que hubo una coyuntura, nosotros particularmente estábamos en contra de la municipalización, porque lo que queríamos lograr es un hecho histórico de un reconocimiento de personalidad jurídica, comunitaria, autogestionaria y autónoma. Que en Europa hay varios ejemplos de países o de regiones o de comunas autónomas, y lamentablemente el tiempo y el espacio político no dio para persistir en eso. Y algunos vecinos, muy allegados tanto al sector muy cristiandista como a Michel, forzaron el concepto de municipalización, y en ausencia de muchos dirigentes que fuimos reprimidos por la dictadura en Morales Bermúdez, lograron la municipalización. De tal manera que aquí hay un conflicto político e ideológico que se tiene que debatir. Y Michel se apropió de todos los logros de la Cuares para utilizarlo a favor personal, haciendo, reconectando dineros en el exterior para las fundaciones que él creó o apadrinó. ¿Quiere decir que prácticamente él se ha valido de este tema de la municipalización, y como que no le ha preocupado el bienestar del pueblo a eso se refiere? Me refiero específicamente a que no le importó la organización comunitaria, le importó más la organización tradicional, jurídica y neoliberal occidentalizada de la municipalización, que es una característica justamente de la sociedad occidental. O sea, para él era importante profundizar la occidentalización en una comunidad pluricultural. Claro, pero también hay que tener en cuenta que él ha formado jóvenes que en esa época le seguían a él, y que luego, tanto el señor Sea como el señor Pumar y otros han sido también alcaldes o dirigentes y directivos aquí en Villasalbador. El que sea el directivo, además de eso, alcalde, no quita que en el debate ideológico, indudablemente Michel estaba solo prácticamente en Villasalbador, con la represión que habíamos sufrido los dirigentes, podía incluir en los jóvenes desde un principio, porque contaba con los medios tanto culturales como económicos para hacerlo. y creó un poder que ha usufructuado a través de él personalmente como alcalde o de segundos que han sido los seguidores de él. Actualmente, ¿cómo ha encontrado a Villasalbador, digamos, a nivel organizativo? A nivel organizativo, la situación está muy desequilibrada, porque hay algunos grupos que quieren retomar el concepto comunitario autogestionario, y otros que se han plegado a la municipalización, y están incluso matando la CUAB desde el concepto neoliberal, en el biológico y político, y por eso es que hay que discutir el tema. Por otra parte, hay una situación caótica en cuanto se refiere al ordenamiento territorial, porque se rompió la planificación con las ampliaciones, de lo que significaba el crecimiento modular comunitario de la comunidad. Entonces, hay que trabajar para hacer una reorganización de la organización, y además de eso, en esta nueva situación de contexto político, económico y cultural, definir el estatuto de la CUAB que sirva para adelantar, para avanzar, para desarrollar, pero teniendo los principios comunitarios y autogestionarios como regidores del sistema social. Bueno, pero hay mucha gente que dice que la CUAB prácticamente ya ha penecido, lo han matado algunos incluso, ya hasta lo habrían enterrado. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Y bueno, siempre han enterrado los que son enemigos de los derechos del pueblo, también es así de que enterraron, incluso en la historia, a San Martín, y San Martín vuelve a haber hecho mucho más héroes, han enterrado a Bolívar, y Bolívar ahora es el paladín de la unidad sudamericana, y así en la historia los enemigos se tratan de enterrar, pero los muertos están cada vez más vivos, indudablemente que la CUAB va a estar con la misma fuerza que tuvo, con el mismo principio, bajo otras formas de actividad cultural, económica y política. Usted ha venido, después me contaba hace un momento, después de hace casi 27 años, dígame, ¿usted tiene una tarea frente a esto, entendiendo de que usted ha sido un dirigente histórico? Yo no me arrobo una tarea de dirección, simplemente vine a una invitación, y cuento la historia y voy a clarificar ideológicamente lo que significa la CUABES frente al sistema neoliberal o a la dictadura mercantil que estamos sufriendo, mercantilista, ¿no? Entonces yo no me arrobo ninguna dirección, simplemente vengo de apoyo por el tiempo que voy a estar, porque yo viajo en 3, 4 días y vuelvo a hacer mi trabajo de documentalista, tanto a la Argentina como a los países vecinos de Argentina. Sí, yo le preguntaba esto porque yo veo que muchos dirigentes, también históricos como usted, lo tratan con mucho respeto, le consultan una serie de temas, por eso yo decía, ¿no?, de que no tanto porque usted se arrogue, sino porque yo veo que ellos le tienen mucho respeto y le piden un consejo para ese trabajo y esta tarea. Indudablemente de que eso significa de que me gané al respeto, así como yo respeté a todos los comuneros de Villa Salvador, e incluso a Michel, con quien tuve algunas conversaciones cuando se estaba formando la CUABES, y otros compañeros de otras posiciones políticas, y es bueno que conversemos, pero que debatamos duramente para saber qué camino es el que tenemos que seguir frente a esta crisis del sistema occidental donde se cae a pedazos Europa y Estados Unidos se reinventa para poder salir de la crisis a partir de subir un dólar, de meter más dólares en toda América Latina, y siempre sale de su crisis a base de la pobreza de toda América Latina. Entonces nosotros tenemos que trabajar, debatir y establecer bajo qué conceptos vamos a vertebrar una nueva sociedad que realmente desarrolle al hombre como ser humano, que viva en paz y cultive la solidaridad, la fraternidad. Cambiando de tema, ¿qué tiene que decir usted? ¿Cómo ha encontrado en este caso concreto la Municipalidad de Villa El Salvador? La Municipalidad es un edificio, es una infraestructura que le falta alma, porque incluso se han cumplido acuerdos que se han tomado al principio de la municipalización, yo no estuve, de ley comunal, ley municipal. Ese es un principio fundamental que se debe de respetar, porque además hace al derecho constitucional, porque ha sido un acuerdo entre la organización social y la organización política y gubernamental. Es más, había un acuerdo de construir un local en lo que fue la caja comunal. La Municipalidad destruyó la caja comunal con el acuerdo de hacer ahí las oficinas de la CUAVES. Igualmente la CUAVES fue tomada, los locales que tenía la CUAVES, como los talleres artesanales, que eran una alternativa económica productiva, y la mayoría de los lotes también industriales, fueron vendidos sin consulta del pueblo. Entonces, el pueblo que tiene el mandato fue traicionado, fue pisoteado, y nosotros tenemos que revertir esta situación para que haya respeto entre todos, para construir una sociedad de iguales y de mucho respeto. ¿Usted ha podido visitar el local que era de la CUAVES, en este caso de la organización comunal? Yo pasé por el local, además ese local yo pagué con un cheque de mi pequeña empresa, de una empresa, de una imprenta que yo tenía en Lima, pagué todas las mejoras al dueño de esas mejoras en el año 73, 74. El cheque debe estar todavía por ahí para recuperarse, pero lo hice porque cultivamos el desprendimiento como una conducta de solidaridad. Lamentablemente, todos hicieron tomar el local de la CUAVES, un local histórico, desde donde nos proyectamos no solamente al Perú, sino al mundo entero como organización social. Y gracias a eso es que vinieron de todo el mundo a ver la experiencia de CUAVES. No vinieron a ver la cara de Michel, ni las posiciones neoliberales de Michel, ni mucho menos de otros partidos políticos. Nosotros vertebramos una organización ejemplar para el mundo, que nació prácticamente en toda la arena, pero tenía como foco central de discusión política y de acuerdos el local de la CUAVES. Pero ese local de la CUAVES en este momento está tomado por un grupo de comerciantes que hasta donde yo veo no tienen la intención de salir. Eso lo dirá la justicia, pero eso también denota que la política de la dictadura, la ideología de la dictadura mercantilista se ha impuesto en todo el ámbito, no solamente vía Salvador, sino de la nación, porque se está viviendo en una burbuja de recursos minerales con altos precios que favorece y también una economía del narcotráfico que se derrama a través de todo el sector popular. Entonces aquí hay que hacer un análisis profundo de la economía peruana, de la cultura del Perú, y de qué manera se están tergiversando los valores de respeto, de honestidad, de solidaridad, de seguridad. Como nunca la delincuencia ha crecido muchísimo. En la época en que nosotros estábamos, los secretarios de vigilancia de cada manzana sabían quién habitaba cada lote y además de eso se llevaban a cabo las asambleas para que nadie pueda delinquir en el ámbito de nuestra comunidad. Cambiando de tema, ¿cómo ha encontrado usted a nuestros gobernantes? En este caso concreto, llámense congresistas e incluso el mismo presidente de la República en cuanto al modelo político. Sí, sigue en la línea neoliberal. Estamos con un viento de cola, de económico que nos desfavorece por lo que le dije, los altos precios de los minerales y algunas exportaciones básicas porque el país nos industrializa. Y aquí tenemos que hablar de lo que significa la minería. La minería a cielo abierto no la practica ningún país europeo ni norteamericano y lo trasladan a los países latinoamericanos, en este caso al Perú porque dejan una contaminación irreparable además de las grandes fosas de destrucción de los cerros de nuestros Andes. Entonces hay una economía, si se quiere decir mentirosa porque está más sostenida por el precio de los altos de los minerales y no por el desarrollo tecnológico e industrial del Perú. Creo que hay que aprovechar estos ingresos económicos para tecnificarnos, para educar en la tecnología a nuestros muchachos e industrializar las materias primas en vez de mandarlos en forma bruta. ¿En este caso prácticamente usted cuestionaría, digamos, la labor que viene realizando políticamente el gobierno actual? Ya le dije, está en el marco del neoliberalismo y sigue los pasos del neoliberalismo obedeciendo las órdenes que le manda el imperio a través de las transnacionales. ¿Qué haríamos para revertir esta situación o para tener un cambio? Tenemos que concientizarnos de qué significa Perú y crear desde nuestra realidad un proceso de transformación además de estructuración de una nueva sociedad en lo económico, en lo cultural y sobre todo en lo político. ¿Estaría usted también en esa tarea? Estoy a nivel continental más que local. Dígame, ya para terminar, sabemos que usted ya se va pronto del Perú. ¿Va a volver otra vez para, digamos, tomar, tener alguna tarea acá? Ese es mi gran deseo, pero los deseos chocan con la realidad. Si la realidad me favorece, voy a volver. ¿Tiene algo más que agregar, señor Monquista? Simplemente un mensaje, no solamente a Villa Salvador, donde he dejado mi vida y además yo llevo desde en mi corazón, incluso en mi piel, la arena que me supo forjar como un hombre en la política y también como un hombre en el trabajo social para mejorar las condiciones a partir de esto que significó la cosmovisión andina Tahuantinsuliana. Muchas gracias, señor Bonito.